¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, volvamos aquí, ahí nos quedamos un poquito más tarde. Hoy día la última clase antes de la penúltima prueba. Ya nos quedaría una prueba más y listo. Y esa prueba sería el propio maraclisema del 7 y ahí ya llevamos el año de inglés de tercero medio. Así que no nos falta nada. Hoy día lo prometido. ¿Se acuerdan que les dije que les va a pasar una guía de repaso y se la llevan? Los que lleguen con la guía lista, la próxima semana puede ser porque no sé si hubiera el cáncer. Pero ya es bien, algo bueno para tener al esfuerzo. Los que la terminen hoy día tienen dos décimas para la nota y la primera semana la próxima semana tiene una. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y si se dan cuenta, es completar. No debería ser tan largo. ¿Por qué van a completar? Dice acá. Objective class. Checking content for test November 8. Las pruebas del lunes. Y se tratan de las tres cosas que están aquí. El going to, will, or probably about opinion. Y con cuáles tienen que volverlas. ¿Ya? ¿Cuáles son las partes gramaticales que tienen que saber? El going to es para plans and present evidence. ¿Ya? Acuérdense que ahí hablamos, my sister is going to be a baby. Y mi hermana va a tener un bebé. Se supone que ya, bueno, no sé si planificamos, pero ya está confirmado. Por lo tanto, en un par de meses va a nacer. Por lo tanto, es un plan. Present evidence. Cuando hablamos, oh, look at the sky. Mira el cielo, va a llover cuando ya está como negro. O, be careful, you are going to fall down. Cuidado porque te vas a caer seguramente. Yo estoy arriba de la mesa, qué sé yo. O sea, yo estoy mirando a ambos. Estoy seguro que un, no sé, bueno, 80% puede que pase. Entonces, ahí ustedes ocupan el going to. ¿Cuál es el problema aquí? Y atención. Porque este que está aquí se usa tal cual. Y después viene el verbo. Going to have a baby. Going to fall down. ¿Qué señó? Aquí también viene después el verbo. Pero aquí antes, acuérdate que antes, no se les puede olvidar que tiene que poner el is, el am o el are. Antes, ¿ya? No se les puede olvidar eso. Entonces, esto para ver, cuando ya está alto planificado, cuando estamos mirando algo que va a pasar. Y el will es ideas and thoughts. O sea, I think you will be happy. Yo pienso que serás feliz y ya, pero es un pensamiento mío. Aparece de la, de la famosísima. Robots will teach our students. Los robots van a enseñarle a los estudiantes de una y demás. Pero qué idea. Qué sé yo, ¿cierto? ¿Cierto? Es una idea tuya, un pensamiento. No hay nada que estás mirando. No está planificado que piñera dice que no hay nada. No hay nada así. Entonces, empezamos el will, cuando algo no es seguro. Vocabulary about opinion. ¿Se acuerdan por lo mismo? Awful, amazing, horrible, funny. Esas palabritas de las películas. Esas van a echar aquí, para que se consigan esa bomba mundial. Y si no la tienen, lo pueden tener en el canal de YouTube. Y comparative and superlative, que la misma palabra dice que comparamos cosas. Así que tienen que siempre haber dos en la oración. Two food, dos comidas, two people, two things, cosas así, ¿cierto? Two cars. Tienen que haber dos cosas para que comparemos siempre. En cambio aquí, no, porque aquí damos el premio. A lo más importante, ¿cierto? A lo más interesante, etc. ¿Ya? Entonces, acá comparamos y allá damos el premio. ¿Cómo se inscribe su ingreso? Acuérdate que la primera opción tiene que ver con el fuerte de la palabra. Acá dice small, tiene 1, 2, 3, 4, 5 letters. Este es lo interesante, ya que se llamó longer words, ¿cierto? Esta es una palabra más larga. ¿Y cómo yo realizo la comparación con esas palabras? Cuando es chiquitita le agrego el er, y cuando es grande le agrego el more. Y siempre va a estar el man, ¿ya? Siempre. Entonces, este tips, cuando ustedes vean un man, es porque es una comparativa. Más pequeño, ¿qué? Más interesante, ¿qué? También tenemos el much que exagera la comparación. Oye, es mucho más interesante, mucho más entretenido. Much smaller than. Mucho más pequeño, ¿qué? Yo pongo esta premilla, ¿cierto? Porque tengo que copiar exactamente estas dos palabritas. Para que ustedes la escriben bien, para que les queden dos más claritos. Much more than that. Y cuando la palabra es grande es lo mismo. Much more interest in that, ¿ya? O sea, que esto solamente exagera. Por lo tanto, si tengo una palabra much en la oración, tiene que completar la comparativa. Estos son los tips que ustedes tienen que ver, y ahí se van a dar cuenta si es esto o lo allá. Entonces, aquí sería comparativo. Y el less es menos pequeño que, o menos interesante que. El less también te indica que estamos comparando. Y por último, la comparación es el as, as, tan pequeño como, o tan interesante como. Porque si se fijan aquí, la palabrita va igual, no cambia. ¿Alguna duda? ¿No? ¿No? Ya. Comparación, entonces tenemos cuatro formas. Ustedes van a tener que aquí reconocer cuál es comparativo. Y supernative. The smallest animals in the world. No sé. El animal más pequeño. El más pequeño. The most interesting activity in the school are. La actividad, la actividad más importante en el colegio zombie, ¿ya? The most, the smallest. Entonces, aquí, palabra chica se le agrega es para decir la más pequeña. Palabra grande se pone más antes, la más interesante. Esta palabra no cambia porque es muy grande para poder leer algo más. Y no se queda así. ¿Qué te indica que es supernativeo? Que siempre sale esto. Porque para darle el premio al más, mejor, o al peor, siempre le va a salir enterido. Y X es para el menos pequeño, lo más pequeño, lo menos interesante. Para ver que te salga el mismo. También es una superlativa. ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Enchegamos esto? Acuérdense que el que termina el día tiene dos décimas para la nota. ¿Ya? Y el que termina la próxima semana tiene una. ¿Bien? Ponga de su nombre. Habla de su nombre. Habla de su tracito. Si el comparto tiene que tener cuidado durante el mismo paso. De ahí como te vas. Bueno, muy agradecido a la prueba. Lo único que la prueba tiene es esto. ¿Ustedes saben que yo tengo que entregarle el texto de comprensión? No sé si, ¿Y cómo harán las propias? No sé si. ¿Bueno, qué parecer? ¿En la pinta? ¿Si el Maté? ¿Si el Maté? ¿Lo ha dicho? ¿No? ¿Si el Maté? ¿Si el Maté? ¿Si? ¿Si el Maté? ¿Si? 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 Entonces, write your name. Write your B o govonnecraft. Entonces, Neil, voy a ir el curso, por favor. Dates. Ya estamos a November 3rd. Apeople fromthyroidistic class. Ahí está el genio deficio 59% y empieza. Complete the quien dice use your course of opinions. Entonces, ahí tienen que leer y tienen que leer. y ahí tienen que deducir 100 palabritas en la que va a ir por ejemplo dicen voy a ir a deducir la una la clase de matemática fue muy bueno, no la entendí o sea, ahí es una palabrita que va a ir ya, que empieza por C yo le voy a dar la inicial para ver que este se acuerde ¿qué pasará cuando yo entiendo algo? es porque es y ahí va esa palabra, ¿viste? y ahí tienen que ir creciendo ojalá tengan el poco a burlarle, ¿ya? pero por ejemplo era en music, que era chistoso funny era por ejemplo awesome que padre que me gustó fascinating boring ¿se acuerdan un poquito ahí? si van despertando su memoria Lucy ¿se acuerdan? Lucy chévere como hey no sé si hay alguna o no pero esas son las que puedo recordar por ahora entonces completan con esas palabritas dependiendo de el texto que salga ahí acuérdense que también salía sa, que era si te ya recuerda number two ahí dice complete with will going to completar con cualquiera de las más esto se dice haciendo en forma correcta viendo si es un plan present evidence o es ideas thoughts y en la última complete with the correct superlative and compare completas son comparativas y superlativas ¿sí? Lucy era malo ¿no? sí lo que era así como sony era nada 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 era así como pato sin grillo ¿no? ¿diste? nada por eso es pacífico mira como no hay ninguna alternativa también así ¿por qué? pues ¿quién o puede? ¿quién o puede? ¿se acuerda? tiempo clima esa palabra es clave porque a veces significa fuerte clima el tiempo casi siempre hablan de que el clima ha estado comparto, juro, tiene que vivir por el guío, porque cuesta como se dice predecir, cuesta predecir.